Que hermoso es sentir que estás a mi lado Saber que compartes un mismo ideal Eres un don, eres un hermano Dame tu mano y recibe mi paz En fraternidad En fraternidad Fraternidad, unidos en Cristo Fraternidad, la gloria de Dios Padre Fraternidad, Dios nos congrega Dame tu mano y recibe mi paz Fraternidad, unidos en Cristo Fraternidad, la gloria de Dios Padre Fraternidad, Dios nos congrega Dame tu mano y recibe mi paz En fraternidad Fraternidad, la gloria de Dios Padre